Vamos Te dedico a esta canción Con el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer Lo separa a la distancia Te adoro mucho mujer Tienes mi única esperanza Yo no sé quién eres sin ti Tu ausencia me va a matar Y que tú me haces sufrir Ya no quiero más Cuando el amor es verdad Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Vicky Dicen que recordar es vivir